SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS ubicadas en Paseo de la Reforma 164 en la Colonia Juárez de la Ciudad de México. También se dieron cita compañeros usuarios integrantes de diferentes comités de diferentes regiones de la NUE para apoyar a dicha comisión, quienes fueron recibidos minutos después por algunos funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad. Mientras tanto afuera, los diferentes comités de la NUE manifestaban su apoyo incondicional a la comisión. ¡Fuera CFE de la zona del ESMED! ¡Fuera CFE de la zona del ESMED! ¡No se tiene que morir! ¡Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir! ¡El fin de gobierno se tiene que morir! Minutos después, la comisión salió y nuestro coordinador nacional se dio cita para dar un informe de los resultados emanados de dicha reunión. Primero, comentarles a todos ustedes que de la actividad que llevamos a cabo el mes pasado, el 11 de abril, se había acordado que a la comisión de la NUE nos iban a recibir el día 24 de abril, pero esto quedaba como una propuesta y que al final se ratifique el compromiso de poder recibir esta comisión el día de hoy, 30 de abril. También fuimos recibidos prácticamente por cinco funcionarios de Comisión Federal de Electricidad, uno de ellos que fue el enlace, el licenciado Antonio Vázquez, que con él tuvimos la comunicación para que se llevara a cabo esta reunión. En esta reunión, algo muy importante, la presencia y participación de todos y cada uno de ustedes sirve para rendir cuentas de lo que hace esta comisión de NUE. Nos recibió directamente el doctor Raúl Jiménez Vázquez, que es el abogado general de Comisión Federal de Electricidad, donde planteamos la problemática que venimos viviendo en el territorio todos los usuarios integrantes de la NUE. El acompañamiento que tuvo Comisión Federal de Electricidad en la Alcaldía de Ecatepec en días pasados y que eso fue preocupante, ya que la nueva administración ha comentado abiertamente que no debe de haber ni represión, ni mucho menos hostigamiento para ningún ciudadano mexicano. Sin encambio, anteriormente, Comisión Federal de Electricidad se hacía llegar de presencia policiaca, ya sea de cualquier cuerpo de seguridad. Pero lo que más nos preocupó fue la presencia militar, y que incluso con armas largas, donde se presentaron. Ese fue el tema primordial. No sin antes dejar de lado la situación que se presenta con estas denuncias que ha realizado Comisión Federal de Electricidad, bajo la figura de PGR y bajo la figura actualmente de la Fiscalía, de todas estas denuncias. El compromiso es entregar el listado de todas estas denuncias. Tenemos muchos compañeros que tienen un problema de salud. Tenemos muchos compañeros que pueden tener una discapacidad y que al final han sido violentados sus derechos y que eso no lo podemos permitir. Y esto lo tenemos que marcar como una prioridad para que esta condición se vuelva a repetir. Y la petición de los compañeros de la Comisión es que en caso de que haya existido un corte arbitrario y la queja esté vigente, que restablezcan el servicio de los compañeros de la NUE. Eso es lo que solicitaron los compañeros de la Comisión. Y eso es lo que estamos buscando. Pero si ustedes nos ayudan para que esta información, primero tenemos que detectar cuántos compañeros con queja emitida son de la tercera edad. Porque ese es un tema que cada coordinador tiene dentro de su listado y que lo tenemos que presentar para darle una solución a este tema. Y el otro, si hay un compañero que tenga problemas de salud o alguna discapacidad o alguna otra condición, porque también dejamos muy claro que algunos cortes que se generaron arbitrariamente, algunos usuarios perdieron la vida por este corte de energía eléctrica. Yo les pido a todos y cada uno de ustedes que nos ayude, porque los compañeros que están atendiendo la otra actividad y los compañeros de la Comisión que están aquí y que hay que regresar para seguir apoyando, que esta condición nos permita entregar la información y fluir. Eso es lo más importante. El compromiso es el siguiente. Aquí no se firmó una minuta de trabajo, no se firmó un documento, porque la mesa de negociación está en la Secretaría de Energía. Lo que tenemos que hacer es hacer del conocimiento a la CENER que hoy tuvimos una reunión con el abogado general y que la información que nosotros presentamos no fue proporcionada, en este caso, a este despacho. Y entonces algo está pasando, porque no está fluyendo la información de la cual estamos solicitando el respeto para nosotros como usuarios, integrantes de la NUE y consumidores del servicio de energía eléctrica. Hemos solicitado que se haga una reunión tripartita entre la Fiscalía, entre Comisión Federal de Electricidad, con presencia del abogado general y la Comisión de la NUE para poder saber cuáles denuncias están vigentes y cuáles denuncias no tienen razón de ser. Comentan ellos que en estas mismas denuncias no están de acuerdo que sirva de gestor cobrador la Fiscalía para el tema de nosotros como integrantes de la NUE. El cobro, por así decirlo, o los altos cobros. Y entonces decimos, si en esta voluntad de querer resolver el conflicto y que no sea grave, somos receptivos y respetuosos, y entonces tendremos que esperar a que una vez analizada la información, ellos nos convoquen a esta reunión y, por supuesto, tener que comentar en la Secretaría de Energía la disposición que hay de esta administración. Platicamos lo que sucedió con otras administraciones. Comentaba el abogado general, permítanme conocer de la información del caso y permítanme que nosotros podamos dar una respuesta. Se comprometieron a poder platicar con la empresa subsidiaria de distribución para evitar que nuevamente se repita el acompañamiento de los militares. Se comprometieron en ese tema. El hostigamiento, el cobro, la intimidación, y eso lo dejamos muy claro, que no estamos de acuerdo y que lo tenemos que colocar en esta reunión, en esta mesa, para que se haga una valoración por parte del abogado general y de los que ellos lo componen para darle solución a este conflicto. El Sindicato Mexicano de Electricistas siguen y seguirán trabajando juntos. ¡Viva la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica!